Hoy vamos a hacer un pan de café en el microondas. Lo que vamos a necesitar es esto. Una cuchara de café, tres cuartos de taza de azúcar, media taza de leche, media taza de harina, un cuarto de taza de aceite, tres cuartos de cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de sal. Lo primero que vamos a hacer es disolver el café en la leche. Yo la puse por 45 segundos en el microondas. Una vez disuelto nuestro café, agregamos todos los demás ingredientes. Y revolvemos muy bien hasta que no queden grumos. Nuestra mezcla la vaciamos a un recipiente ya engrasado un poquito. Lo metemos al microondas por un minuto 35 segundos. Así nos quedó nuestro pan. Espero que les guste. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!